Ese cabrón Ah, ese era lo que no estaban tirando ahorita AHHHHHHHHH No, ese tipo es Dios Cabrón, mira, mira Mira, cabrón, el laser, el laser El ángulo que yo tenía Cabrón, mira donde él está y me mata como si No, cabrón Cabrón, mira la pistola No le brinca, cabrón Ese tipo es Dios Cabrón está en casa de Dios Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, mira la pistola